El Sporting de Gijón se ha impuesto al Rayo Vallecano por 0 a 3 rompiendo una dinámica negativa de dos jornadas sin puntuar la afición del Sporting la Mareona en número superior a los 1000 se han dado cita en Vallecas en un partido que ha dominado desde el inicio del Sporting y donde ha tenido las mejores ocasiones. Todo ha empezado con polémica con este penalti que pedía David Barral de Arribas que Mateu Loaf no ha señalado a pesar de que parece que le toca pero exagera la caída. El Sporting que tenía el control del partido desde el inicio y el 0-1 ha llegado en este terrible falta de entendimiento entre la vaca y el portero cobeño y se ha aprovechado perfectamente el pititi del Sporting. David Barral para marcar su sexto gol en liga era el minuto 9 y el Sporting se ponía 0-1 en el marcador. La ausencia en el Rayo de un indiscutible el central Jordi Figueras había jugado todos los minutos en los 15 partidos anteriores. Le ha anotado el Rayo y el sustituto la vaca no ha estado a la altura en este primer gol del Sporting. El equipo de Preciado a la contra hacía mucho daño y de las cuevas por banda izquierda ha sido un puñal. En esta acción a punto está de llegar el segundo del Sporting pero el disparo de Nacho Novo el héroe del partido lo ataja cobeño. De las cuevas se ha llevado por la calle de la amargura a Tito. Un Sporting que seguía porciando buscando el segundo. Y aquí el disparo de Nacho Novo de nuevo lo repele cobeño. El Rayo Vallecano apenas sí se acercaba. Y en esta acción ha salvado el chute de Piti perfectamente Juan Pablo. En el minuto 21 llegaba la primera aproximación del Rayo. El Sporting lo sigue intentando. Y aquí David Barral tiene el 0-2 pero salva. Con una extraordinaria intervención de nuevo cobeño. Entra por donde quería el Sporting. Aquí el buen disparo. Se va fuera también de Piti. Después de una dejada de Michu con el pecho. En esta acción reclamaba falta el Rayo. Pero se va a originar la jugada del segundo gol del Sporting. De las cuevas. Con un pase extraordinario. A Nacho Novo que definía con maestría. En el 37 de la primera. El 0-2. Nacho Novo que hoy era titular. Por la lesión de Nacho Cases. Había retrasado su posición André Castro. Y Nacho Novo en la media punta. Ha creado muchísimos problemas. Con este 0-2. Se llegaba al descanso. Y en la segunda parte de nuevo el Sporting comenzaba mejor. Y en este error ahora de arriba llegaba el 0-3. Marcaba Nacho Novo. Que estaba ante su gran partido. En la primera llegada del Sporting. En la segunda parte. Nacho Novo hacía el segundo. Si en el primer gol había fallado la vaca. En este tercero. Segundo de Nacho Novo. Erraba Rivas. El rayo no obstante lo ha seguido intentando. Y en este chute de Koke. Que detiene sin problemas Juan Pablo. A pesar de los cambios. La entrada de Koke. Del Ibasic. No ha podido el rayo más que maquillar el marcador. Con este gol. De Micho. El pichichi del rayo. Que marcaba el 1-3 en el minuto 91. Pero ya no tenía nada que hacer el rayo. Que sumaba su cuarta derrota consecutiva. Y se pone en posiciones de peligro. Con 16 puntos. Al borde del descenso. El Sporting en cambio. Ha salido de la zona peligrosa. Al final. Rayo Vallecano 1. Sporting de Gijón 3. El Sporting de Gijón 3.